Para esta particular vuelta a clase y al trabajo, hemos lanzado el plan solidario de Toto, con el que pretendemos que la mayor cantidad de gente estrene mochila por una causa solidaria. Para los más pequeños, quienes han comenzado a dar sus primeros pasos recientemente y aún lo tienen todo por aprender. Para los que se adentran por primera vez en el mundo de los deberes y necesitan de ese gran espacio para transportar con seguridad y facilidad todo lo necesario en su día a día. Para los que dejaron de usar ruedas y buscan expresarse a través del color, que pasan tiempo estudiando, haciendo exámenes, chuletas, uy, chuletas no. Para los que dan el salto a la secundaria, los que tienen que elegir entre ciencias o letras, los que conocen aquí al amor de su vida o a un gran amigo o amiga. Para los que ya han decidido su futuro o quizás aún sigan con algunas dudas, pero que están realmente comprometidos con un mundo mejor en el que el reciclaje y el universo eco son una prioridad. Para los que vuelven al trabajo, los que nunca se fueron y los que empiezan por primera vez, preparando presentaciones interminables y buscando incansables ese ascenso que está a la vuelta de la esquina. Para los más tecnológicos, los que siempre están conectados a través de todos los dispositivos, no importa dónde estén, buscan la funcionalidad desde el primer momento. Entra en Toto.es y conoce más sobre el plan solidario de Toto. ¡No te lo pierdas!